La importancia de este encuentro para Chile es que hoy día Chile es miembro de un foro donde se juntan 21 de las economías más importantes del mundo. Hoy día es el 60% del PIB mundial que está en estas economías. Y hoy día Chile está vendiendo casi el 70% de sus productos a estas economías. Entonces para Chile es extremadamente importante. Y lo otro importante ha sido también ver cómo Chile ha crecido al nivel de 8% al año sus exportaciones desde 1994 hoy día a la zona. Entonces hoy día esta zona de Asia-Pacífico para el comercio chileno es extremadamente relevante. Y lo otro importante para nosotros de esta CEO Usamen es poder hablar los temas que están pasando en el mundo hoy día, los temas relevantes. Y también proyectarnos un poquito, hablar los temas de futuro. Cuáles van a ser esos temas que tenemos que hacernos cargo y cómo desarrollamos y logramos esta gran idea que tiene la APEC que es de llegar a tener una zona de comercio libre, totalmente desregulada y donde los países puedan comerciar sin trabas. Yo creo que no, un tema principal es muy difícil. Hay muchos temas que hoy día nos aquejan a todas las economías y hay que hacerse cargo de esos temas. y lo otro es pensarse mucho el futuro, cómo encarar el futuro. Hay algunos cambios importantes en el mundo que es importante que todos volquemos nuestros esfuerzos a volver a creer en esta cooperación, que es al final lo que ha hecho rico a los países, el poder comerciar con otros países, el poder integrarnos a otras economías. Y eso creo que es el gran punto que trae la APEC y su gran valor fundacional. Y ojalá lo logremos más rápido que... Hay una meta muy fuerte que es que ojalá en Indonesia en 2020 ya estemos logrando ese nivel casi ideal. Ojalá que lleguemos a eso. Hoy día se ve que es un desafío importante. No, no 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 no.